Que anden a pie, porque más seguro en carro no, cualquier cosa ellos pasan y ni siquiera lo ven a uno. En cambio a pie ahí andan para arriba y para abajo y puede ser que lo protejan a uno, ¿verdad? Bueno, en algunas ocasiones sería mejor a pie porque hay algún problema, ellos pueden acudir a ese problema, ¿verdad? A solucionarlo. Me parece que es mejor, más seguro caminando, ¿no? ¿Por qué? Porque en vehículo, mientras andan en la calle, pues es como más informal, ¿no? Pero si está metido dentro de la población, entre las personas, está más al tanto de lo que está sucediendo alrededor. Para mí es mejor que ellos anden en carro. Para parejas caminando. Para mí, ¿verdad? Porque eso les permite más movilidad, mayor comunicación. Yo la prefiero, porque la gente que más hace problemas, tal como los que roban, los borrachos, los indigentes, ellos se sienten menos, más seguros haciendo sus fechorías cuando no hay ley. Más en carro pasan, ahí le ponen cuidado. Pero cuando están ellos así, pareja, todo el mundo se pone despierto. Y así, pareja, todo el mundo. Y así, pareja, todo el mundo. Y así, pareja, todo el mundo. Gracias.